¡Suscríbete al canal! Pero bueno, creo que pude abstraerme muy bien de eso, intenté hacer siempre mi juego y creo que después del primer C funcionó a la perfección y por eso pude ganar. ¿Es un poco el envión que traía esa victoria o también la decisión del capitán de ponerte como singlista, uno que hizo que jugaras tan bien? No, no, yo creo que un poco de todo, era una decisión arriesgada como habíamos dicho, pero bueno, funcionó a la perfección, estamos 2-0. Y la verdad que haber entrado 1-0 después de la victoria de Juan Martín fue como un alivio, no es lo mismo entrar 0-1 que entrar 1-0. Obviamente mi partido había que jugarlo, era un partido durísimo contra un rival que viene jugando muy bien, pero bueno, por suerte pude jugar muy bien y le pude ganar. En general las estadísticas en Copa X demuestran que el 2-0 es casi muy difícil de remontar. ¿En qué te basás para decir que está muy abierta la serie? Porque tienen al número 2 o 3 del mundo de doble, tienen al número 2 del mundo en singl, tienen un jugador que hizo creo que tercera o cuarta ronda en US Open, Evans no sé ni qué hizo también, tercera o cuarta. O sea, tienen equipo como para darlo vuelta, le hemos dado un golpe duro, como cualquier equipo que por ahí va 2-0 arriba, pero sabemos que esto no es nada, es solamente el primer día de competición y tenemos que seguir agarrados, seguir luchando punto a punto, pero la ilusión de ganar siempre está. Así que sabemos que tenemos un punto para llevarnos la victoria, pero va a haber que lucharlo como el primer punto de hoy.